Estos 12 años de gobiernos del PAN que tanto nos criticaron, pues bueno, pues nomás que comparen cómo nos ha ido a 9 meses de gobiernos del PRI. Yo creo que gobernamos muy bien y tenemos resultados de gobierno y México crecía al 4%, hoy no vamos a llegar ni al 1% de crecimiento económico. Hace exactamente un año, en los meses del verano, en julio, en el mes de julio, pues se generaron centra de 76 mil empleos en julio del 2012. Hoy no llegaron ni a 3 mil empleos. En ese sillón donde está sentado Eduardo Almaguer, bueno, pues el senador Ernesto Cordero dio estas declaraciones de que Jalisco con el PANismo estaba muy bien en materia de empleo, pero llegó el PRI y nos fue muy mal en materia de empleo. ¿Qué dices Eduardo Almaguer? Bueno, primero Pablo te voy a reclamar porque no sé si me vaya a afectar el sentarme aquí donde se sentó el perdido de Cordero, ¿verdad? Yo creo que ese apellido, no, Cordero le queda bien, le queda bien el apellido. No, 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 bueno, pues no estaba informado, no le pasaron los datos. Jalisco está arriba en la media nacional, en la generación de empleo, ya lo precisó el gobernador en su momento. Estamos abajo en la tasa de desempleo, hay una gran articulación y una política muy clara en materia de empleo, vaya, de inversiones. Ha habido un gran esfuerzo de la iniciativa privada, digo, lo hemos platicado y en ese sentido, pues ahora sí que el perdido es Cordero. Yo lo entiendo, es entendible la situación de lo que le ha pasado. Bueno, pues mira, primero fuiste el delfín del anterior presidente de la república, tuviste todo el apoyo, pasaste de tener una, digo, nadie lo conocíamos, luego fue secretario de desarrollo social, perdón, secretario de hacienda. Primero desarrollo social, luego de hacienda y luego fue precandidato a la presidencia de la república. O sea, de pronto uno entiende a los ciudadanos por qué se espantan con las cosas que suceden en nuestro país. Este señor era precandidato a la presidencia de la república, pierde desastrosamente, lo hacen senador para cuidarle ahí las espaldas, se pelea con los senadores de su partido, se pelea con el presidente de su partido, se pelea con sus militantes de su partido y luego quiere venir aquí a querer quedar bien. No, pues qué bueno que se regresó. Solo pudo estar un día, no le ajustó, no pudo agendar más temas y será importante que se reencuentre, ¿no? No, pues totalmente equivocado, digo, no merece. He estado diciendo esto de forma sarcástica porque no merece respuesta a alguien que te da, que no traía los datos. Quizás se los pasó Emilio González Márquez, esos datos y por eso vino aquí a decirlo, ¿no? De manera irresponsable. Eduardo, por cierto, en algún momento llegaste a mencionar la posibilidad de emprender acciones contra exfuncionarios de la Secretaría del Trabajo. ¿Esto ya se definió o no? Estamos terminando una auditoría en el Servicio Nacional del Empleo y en las denuncias que hemos presentado involucramos a los anteriores funcionarios porque tienen responsabilidad. ¿Cómo a quiénes, Eduardo? Bueno, pues al anterior presidente de la Junta Local y al anterior secretario del Trabajo. Alfonso Gutiérrez Santillán y Ernesto Espinosa. Claro, claro. Y lo digo así de claro porque se tenía de pronto como que la expectativa o la impresión de que todo había caminado muy bien, pero fue suficiente abrir un expediente o revisar una cuenta para que te dieras, tuvieras conocimiento de una serie de irregularidades muy delicadas que hoy las estamos mostrando, ¿no? Pero ¿están implicados en esa situación? Lo menos que pudo haber sucedido es que hubo omisión. Sin embargo, estamos en las investigaciones administrativas. Te comentaba que está por terminar una auditoría al Servicio Nacional del Empleo que maneja recursos. Ahí te puedo adelantar que hubo malversación de fondos, desviación de recursos. Estaremos con los documentos anunciándolo porque es otro tema, ¿no? Cada que nosotros abordamos un tema es con la documentación. O sea, nosotros hablamos sobre documentos, sobre actuaciones, sobre cuestiones legales. Y estamos a la espera de esa auditoría. Y en las denuncias que hemos presentado, seguramente la Fiscalía Central, que estará actuando, citando a los involucrados, tomándoles su declaración, pues seguramente estos habrán de señalar quienes les permitían hacer todas estas ilegalidades y con quienes tenían ellos complicidad para poderlas llevar a cabo. Simplemente te digo un punto, a ver. No podría en la Junta emitirse laudos en el caso del CIAPA por más de 10 millones de pesos de un trabajador que no fue trabajador si no tenía conocimiento el presidente. Porque el secretario de la Junta era el que ejecutaba estos embargos o estas ejecuciones aún en las huelgas cuando era de una cantidad mayor a los 2 o 3 millones de pesos. Entonces, tenían conocimiento y seguramente estaban involucrados de alguna manera. Eduardo, entonces mañana feria del empleo para personas con capacidades diferentes. Y adultos mayores. Adultos mayores, que ya los adultos mayores, pues ya estamos, ¿no? Casi, como nos están contentando, ¿no? Pues yo ya casi estoy ahí, ya tengo más de 40, ya. Entonces, digamos adultos mayores, pero no tan mayores, ¿no? Porque podrán acudir personas probablemente de 45 para arriba, Eduardo. Pues sí, lo que pasa es que el mercado laboral, por eso es parte de esta reconversión, te hablaba de capacitar de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, porque entonces ante la gran demanda de empleo y la poca oferta, pues obviamente se restringen mucho los requisitos y los perfiles. Mañana, solamente el día de mañana, a partir de las 9 y media de la mañana, frente al Instituto Cultural Cabañas. Así es, Pablo. Eduardo Almaguer, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Encantado. De comunicarnos, que tengan muy buen día. Nos escuchamos mañana, muchas gracias por el favor de su atención. Soy Pablo Lemus, le mando un fuerte abrazo.